La escritora Elena Poniatowska inauguró la exposición Una mirada a los rieles, el movimiento ferrocarrilero a través de un ojo artístico, la cual forma parte del ciclo de conferencias Los Rieles de la Memoria, 60 años del movimiento ferrocarrilero, que se realiza durante octubre en la fundación que lleva el nombre de la también periodista. Al inicio de la ponencia, la escritora recordó la memoria de Demetrio Vallejo, quien encabezó los paros ferrocarrileros de 1958 y luchó incansablemente por los derechos de los trabajadores ferrocarrileros. Asimismo, una gran figura de los ferrocarriles, que por desgracia y para nuestra vergüenza y nuestra gran tristeza, ya no llevan pasajeros en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, a otros sitios de la República. Finalmente es uno de nuestros héroes populares y de nosotros depende no olvidarlo. Los movimientos sindicales tuvieron lugar en México entre los años de 1958 y 1959, cuando los trabajadores ferrocarrileros reclamaban respeto y justicia por sus derechos laborales, de los cuales Demetrio Vallejo fue el principal defensor. Sabía también defender al ferrocarrilero castigado o destituido injustamente, pero también sabía reprender al que no cumplía con sus obligaciones. Su fama de defensor y gran conocedor de problemas laborales llegó hasta Veracruz y lo llamaron varias secciones también, secciones esas petroleras, fábricas y hasta instituciones gubernamentales y luego muchachas explotadas por sus patrones, porque él descendió también hasta su viento. Las obras reunidas en la Fundación Elena Poniatowska, ubicada en José Martín, número 105 de la Colonia Escandón, permanecerán expuestas hasta el 31 de octubre.